Hola, hermanas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy vamos a aprender a recitar sur al fatiha, porque es una de las suras, bueno, es la primera sura, la que abre el Corán, pero aparte es la sura principal con la que hacemos los salat. Entonces, vamos a aprender a recitarla, los que no sepan, pues poco a poco aprendéis repitiendo, ¿vale? Aquí está agua conmigo, mi hija, que va a ayudarnos a aprender a recitar, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? Sí. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, siempre decimos que significa que Allah nos proteja del shaitán, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Yo digo y tú repites, ¿vale? Vale. Ya, ahora empezamos. Vamos a repetir esta parte otra vez. Bismillahirrahmanirrahim. Despacito. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Iyaka na'abudu wa iyaka na'abudu wa iyaka na'astahim. Iyaka na'abudu wa iyaka na'abudu wa iyaka na'astahim. Iyaka na'abudu wa iyaka na'astahim. Iyadinaa. Iyadinaa. Sirata al-mustakim. Sirata al-mustakim. Iyadinaa. Iyadinaa. Sirata al-mustakim. Sirata al-mustakim. Sirata al-mustakim. Ramaniin. Mamaniin. ¿Otra vez? Vale. Malik yawmi din Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'im Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'im Iyadina Sirata al-mustakim Sirata al-mustakim Sirata al-ladhina amhamta alayhim Sirata al-ladhina amhamta alayhim Gairi'l-maqdubi alayhim Gairi'l-maqdubi alayhim Walad-dal-in Walad-dal-in Amin Amin Bueno, pues espero que os salga bien y la aprendáis. ¿Puedes decir qué significa en español agua? ¿Te acuerdas? No, 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 no Bueno, agua ha cogido el Corán que tenemos en casa, pero por cierto, enseñarles la bolsita. Es que yo no lo puedo tocar, así que lo va a abrir ella y lo va a abrir ella. ¿Qué pone la bolsita? Ramadán Levanta, lo levanta. Ramadán Mubarak Ajá, es de un año que era Ramadán y se lo regalaron a mi marido en el trabajo. Los proveedores. Y está muy guay. Es este el Corán que nosotros tenemos, ¿vale? Que tiene la transliteración en árabe y en español. Y este me costó unos 28 euros y se lo compró una hermana por el Facebook, pero hace mucho tiempo. Ya no sé si se vende o no. Sí, lo venden o no. Pero supongo que igual lo podéis encontrar en algún sitio y está muy, muy bien. Es muy completo. O sea, muy completo, hasta frola. Claro, está completo, pero quiero decir que está en español, en árabe y está muy bien para aprender. Bueno, a ver, abre sur alfateja. La primera es. La primera, claro. Sur alfateja. Esta, la sura que abre el libro. ¿Y nos vas a leer la traducción en español? Vale. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, las alabanzas a Allah, Señor de los mundos, el misericordioso, el compasivo, rey del día de la retribución, solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Mira, guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el que los que son motivo de ira ni el de los extraviados. Mirad, ahí lo tenéis. Voy a enfocar el currán para que veáis cómo es. Está muy bien, mashallah. Bueno, pues aquí despedimos el vídeo. Muchas gracias, espero que os sirva para aprender a repasar la sur alfateja. Y nada, dejadnos un like y suscribiros al canal, por favor. Y dadnos comentarios. Eso, que a mis hijas les encantan los comentarios. Sí. Bueno, agua. Decimos chao. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besitos, besitos. Ramadam ubarak. Ramadam ubarak.